Un problema generalmente para los operadores de red o las áreas de seguridad o ingeniería que quieren visualizar algo. Entonces, nosotros desarrollamos una herramienta que, mediante acuerdos con los distintos RIRs, logramos obtener la información para que pueda ser de acceso público y lo damos en un formato normalizado para que ustedes puedan generar sus propias consultas vía algún tipo de script o algunas consultas estándar de DNS que le van a permitir obtener el acceso a la información simple y directa y específicamente del juiz para que ustedes puedan directamente hacer la consulta en base a lo que ahí obtengan. Es simple hacer la consulta porque simplemente es una consulta de DNS. Toda la base de datos está formateada para trabajar sobre nuestra estructura de DNS. Y para hacer una consulta y obtener la información no hay mucho más que buscar la dirección IP que se está necesitando consultar. Se hace una consulta al host mediante una consulta reversa de la dirección IP y lo que van a obtener es directamente la información del campo de texto que incluye lo que es el correo electrónico. Eso ustedes lo pueden utilizar para hacer scripts adentro de sus acciones y poder tener procesos de informatización de la información bastante más amables. Una cosa interesante de esto y para seguir trabajando sobre el tema es que funciona sobre IPv6 también y responde consultas en IPv6. Es exactamente el mismo formato, simplemente hay que hacer las consultas reversas. Creo que es algo que les puede ser bastante útil. Ayer se habló sobre esto en alguna de las reuniones del CECIRT. Si hablábamos de temas de contactos de abuse, creo que les puede ser importante para poder obtener esa información en algún formato más amigable de lo que suele ser el estándar, que es un poco más complejo. Les voy a hablar también de esta otra herramienta que es el Black Hole MX. Básicamente, en los ISPs o en los web hostings hay una gran cantidad de dominios registrados. Muchos de esos dominios efectivamente no tienen correo electrónico, son simplemente dominios web que no tienen ningún tipo de asignación que no sean los registros A o AAA. ¿Qué es lo que sucede con eso? Generalmente, los que buscan realizar acciones maliciosas, spammers o cualquier tipo de acción de compromiso, escanean o intentan buscar nuevos dominios sobre la web. Y todo nuevo dominio que se registra o cualquier otro tipo de dominio que esté dando vueltas, lo suman por default a sus listas de distribución y mandando el clásico mail al hostmaster, webmaster, info, admin o todo lo que sea necesario de ese dominio. Y se empieza a recibir esa información. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros disponibilizamos un MX para que ustedes puedan configurar en sus registros DNS y toda esa información, que no sea específicamente del registro A, que es lo que ustedes necesitan, lo derivan a un Black Hole de correo electrónico donde nosotros empezamos a concentrar toda esa información y empezamos a generar información que les va a ser útil para otra herramienta que nosotros tenemos y les vamos a mostrar. Lo que hacemos en este proceso es, para ustedes es totalmente transparente, porque lo único que hacen es una asignación a nuestro Black Hole y desde ahí nosotros a quien haya enviado el correo le hacemos una respuesta del tipo 550 que entra en un proceso que en base a la repetición de lo que suceda, eso termina entrando en un Black List para quien lo está originando. Eso mantiene la sanidad y la calidad de sus registros. Pero si es algo tan fácil como apuntarlo y cuando lo quieren utilizar o si en algún momento van a utilizar un correo electrónico, simplemente lo cambian y lo apuntan a su MX nuevo donde estén generando los correos y vuelve a funcionar correctamente. Y eso hace que la calidad y la reputación de las respuestas que se están obteniendo ahí no tengan inconvenientes en el futuro cuando quieren hacer envíos y recepción de mail. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Simplemente en su DNS tienen que hacer una delegación a la dirección como ven ahí, que es el voidblackhole.mx. Ahí directamente redireccionan lo que son los registros MX. Lo pueden hacer en su DNS, quien maneje bind o DNS similares. O si no, quienes tienen portales donde tienen registrados los dominios y ahí hacen la asignación y la asignación de tipos de registro, ya sea A, MX o AAA. Simplemente colocan ahí esta información, no cambia nada en su formato y ayuda a la comunidad a mejorar la sanidad de los servicios. Siempre decimos que la seguridad la tenemos que hacer entre todos y creemos que es un tema sumamente importante poder hacerlo y trabajarlo en equipo. Quienes tienen mucha o la gran mayoría de los dominios efectivamente no tienen correo electrónico atrás, son la minoría. Muchos suelen ser solamente direcciones web. Es importante que se puedan sumar a esto y colaborar. Hacemos un poco una mejora general de lo que es el internet. Y después le quiero hablar por último de lo que es el de Business Intelligence. Hay muchas herramientas dando vueltas donde uno puede verificar el estado o cómo están funcionando sus direcciones IPs o sus dominios con relación a lo que sea en blacklist. Nosotros veníamos trabajando en esto hace tiempo. Actualmente existe una gran cantidad de registros muy conocidos por todos. El único punto es que a veces no se puede tener la información histórica de qué es lo que sucedió con los eventos y con esas direcciones. Y tampoco se puede saber exactamente por qué fue reportada. Entonces nosotros creamos este portal donde ustedes pueden ver, colocando la dirección IP por la cual están verificando, pueden obtener toda esta información que es el historial de cuándo y qué acciones sucedieron. O sea, cuándo fue bloqueada y cuándo fue deslistada. Eso les va a permitir entender muchas veces cuando alguien tiene un usuario que está haciendo acciones, le pueden decir efectivamente, vos ya tuviste este problema, reiterás oportunidades en tal mes o en tal otro mes, y eso les permite entender si efectivamente tiene un problema o sabe si tiene alguna brecha de seguridad o realizó alguna acción sobre sus servidores. Después pueden ver abajo información clásica del juiz para entender de quién es, en el caso que no estén buscando algo que sea propio, sino algo que les esté llegando a ustedes. Y después lo que pueden ver en la otra imagen de la derecha es, nosotros hacemos un listado de cuáles son los tipos de inconvenientes. Si efectivamente fue un blacklist por un tema relacionado a email, o si fue un tema de spam, si es un tema de las policies que aplican muchos de los proveedores al recibir correos, si fue un tema de exploit, o si efectivamente está listado o no está listado en las whitelists. Como muchos de ustedes saben, más allá de las blacklists, existen las whitelists, que efectivamente se trabajan con IPs que están autorizadas a enviar correo electrónico, o que efectivamente son de DHCP y no trabajan para envío de correo electrónico. Y lo otro que pueden ver abajo es, esa es una línea de tiempo, donde se puede ver cuándo sucedieron los hits que nosotros estamos marcando ahí, definimos las cantidades y pueden ver esa línea del tiempo como surgió en los últimos 30 días. Cuando se paran directamente sobre cada uno de esos puntos rojos, le dice la fecha y le marca la cantidad de hits que sufrieron. Eso es importante para entender, para tener un poco, no solamente saber que uno está en una blacklist, sino entender los por qué. Porque muchas veces caer en blacklist es simple, salir es difícil, el problema es cuando caes por segunda vez, volver a salir es muy difícil. Entonces uno, teniendo una referencia histórica, puede entender si efectivamente sucedió algo en sus servidores, tomó alguna acción, hubo algo que pudiera proceder con esto. Esa es buena información que a ustedes les puede servir, sobre todo para las áreas de seguridad y hacer los análisis posteriores e intentar que eso no se repita. Generalmente eso es una buena acción. Acá pueden ver un poco, un detalle, cada uno de lo que nosotros definimos, les explicamos qué significa y cuál es el tipo de inconveniente. Por eso es bastante interesante, no hay que ser necesariamente un técnico de nivel demasiado avanzado. Esto es algo que prácticamente lo pueden usar todos. Y nosotros les damos acá la referencia de cuál es la acción y qué es lo que sucedió. Y efectivamente desde este mismo lugar, en el caso que esté listado por alguien, nosotros podemos trabajar en el deslistado. O sea, mediante las verificaciones que se suelen hacer para deslistar una IP y lo que se requiere normalmente, lo pueden pedir acá directamente y ver cómo termina mejorando el proceso de su gestión de las direcciones IP. A veces lo que es importante contra otras cuestiones, contra los servicios clásicos que nosotros veíamos es que no se tenía esta información o este detalle de cuál era el problema, por qué ha sucedido. Solamente sabíamos que entraba en blacklist y dejaba de funcionar. Con esto les permite tener un paso más y entender dónde viene el problema y qué acciones tienen que tomar para solucionarlo. Es importante hacer foco sobre eso. No solo es solucionar el problema, digamos lo que sería el síntoma, que es efectivamente entrar en blacklist, sino entender cuál es el origen del problema. Y con esto ustedes van a poder trabajar bastante en esto y tener más información sobre el origen. Un tema extra también es que no solamente es para direcciones IP, sino también es para dominios. Muchas veces los que entran en bloqueos, sobre todo lo saben los web hosting, son los dominios independientemente de las IPs. Las IPs pueden ir cambiando. Algo clásico que se hace es, tengo mi dominio asociado a una IP, esa IP entró en blacklist, la cambio, pongo otra, y efectivamente el que está en blacklist no termina siendo la IP, sino termina siendo el dominio. Y cuando hacen el cambio, nuevamente vuelve a caer en blacklist. Entonces, no nos focalicemos solamente en direcciones IPs. Recordemos que los que entran también en blacklist son los dominios. Ese es un tema que uno generalmente no tiene en cuenta y piensa que históricamente se piensa que solamente son las direcciones IP, pero los dominios también entran en blacklist y ustedes pueden tener esta acción. Como les comentaba al principio, nosotros retroalimentamos esta información en base a lo que genera la misma comunidad y a lo que generamos nosotros con nuestros spam traps. Todo esto es como un proceso colaborativo. Entonces, nosotros con esto podemos ayudar un poco a la comunidad a entender qué es lo mejor y qué es lo que se puede cambiar. Cuanta más información ustedes puedan enviar o derivar mediante estas acciones, va a ser mejor y va a ser una ayuda para la comunidad. Tengan en cuenta que actualmente nosotros estamos procesando entre 800 y 1.000 millones de correos electrónicos por día en nuestra plataforma y es donde nosotros obtenemos la información de Threat Intelligence para que después ustedes puedan verificar acá y entender cuáles son los que tienen los inconvenientes. Los invito a que lo usen y me consulten. Algo que les quiero agregar, que siempre lo comento, es si alguien quiere saber todos los inconvenientes que nosotros vemos adentro de sus redes o de sus ASN. Mediante nuestra base de Threat Intelligence me envían un mail ahí con su ASN o su rango de direcciones IP y yo les voy a devolver un pequeño informe que yo puedo sacar desde una de nuestras herramientas que les va a contar cuáles son los inconvenientes que nosotros vemos y cuáles son las cantidades de hits que se ven, por ejemplo, en los últimos 30 días o 60 días sobre esas IPs reportadas y les va a permitir tener alguna referencia de eso. Bueno, nada, gracias. Esta era una presentación corta, simplemente era para que lo puedan hacer. Si alguien tiene alguna consulta. Sí, tenemos espacio para un par de preguntas. Por aquí Mauricio. Hola, Mauricio Vergara, ICANN. Luciano, muchas gracias por la presentación interesante. Te quería preguntar sobre los tiempos de respuesta para poder salir de Blacklist o si tienen como el tema de automatización, si tienen alguna API que puedan ocupar, si es que alguien necesita automatizar algo más rápido. Mirá, hay un tema en el proceso en que nosotros en algún momento trabajamos en este proceso de automatización, pero requerimos una intervención de una persona, digamos. Sí, la respuesta es prácticamente automática. El requerimiento se hace, entra a nuestro sistema y la verificación sí interna es vía scripts y se deslista automáticamente, si cumple con todos los requerimientos de lo que se necesita. Pero sí es una persona la que tiene que hacer la acción. Pero no te requiere una vuelta, digamos, no es que tenés que después ingresar a otro lugar para responder o algo. O sea, si tengo un problema que quiero deslistarme, un día viernes a las 11 de la noche voy a tener que esperar hasta el día lunes. No, estoy yo el viernes a las 11. No, no. Tenemos un script que se llama Luciano Script y te lo deslista en el momento. Vale, gracias. Jordi Palet. Primero, agradecer una de las herramientas porque yo la uso y es muy eficaz, que es la base de datos de contactos de abuso. De hecho, a raíz de usar esa herramienta me surgió la cosa de hacer las políticas de mejorar los sistemas de abuso en todos los REERS. Simplemente quería agregar algo por si hay gente aquí que no lo conoce. Hay un open source que es Fail to Ban, que es muy fácil hacer un script para que se aproveche de esa herramienta, entre comillas, y permita reportar automáticamente los casos de abusos. Entonces, bueno, simplemente era aportar esa información porque creo que puede ser muy útil para mucha gente. Gracias. Gracias. Algo que quiero agregar de nuestra base de contacto de Abuse es que hace poco hicimos un requerimiento a la ACNIC que nos aprobó para poder obtener la información en un formato que nos permita poderlo subir. Entonces, ya tenemos a todos los REERS actualizados, incluido a la ACNIC también. Sí, Douglas, y con Douglas cerramos ya las preguntas. Hola, Douglas, de Brasil. Juntando las informaciones de su presentación y la información de John Brown, que tuvimos, sobre el uso de Black Hole para bloquear, ¿existe algún proyecto que usted conoce que utiliza esa base de información de abuso, de registros de abuso, con una redistribución a través de BGP para Black Hole? ¿Se conoce alguna cosa así? Yo conozco algunos proyectos, lo llaman BGP Fit, para pasar vía BGP, vía sesiones de BGP, el reporte de estas direcciones IP. Nosotros no lo tenemos eso todavía automatizado, pero sí es un próximo proyecto en el cual estamos trabajando para que se puedan hacer sesiones BGP contra nosotros y descargar esa información y que sea parte de las rutas a nul, digamos. Bueno, muchísimas gracias a Luciano Unchín, un aplauso para él por su presentación. Gracias. Gracias.